TV GAPI Ya estamos a jueves 28 de enero de este 2010 Yo soy una servidora Mayra Galván Le invito a que nos acompañe a conocer la información para el día de hoy No se despegue y no olvide también tomar agua Bonafont Porque es fuente de salud Bueno pues ahora si vamos a dar inicio Toyota detiene venta en Estados Unidos Espera Tamaulipas demanda de 245 mil alumnos en educación básica Matrimonio hace denuncia pública por malas atenciones en el Hospital Materno Infantil de Reynosa Y en los espectáculos el ex de la Chiva fue el agresor de Salvador Cabañas Entérese más adelante Esto y más aquí en su noticiero en línea Acompáñenme Y mire para dar inicio con la información le comento que la empresa Toyota Motor Company Informó que suspendió la venta en Estados Unidos de 8 modelos que fueron retirados del mercado Esto para arreglar los pedales del acelerador que se atoran El problema de calidad más reciente que enfrenta el fabricante de vehículos más grande del mundo La detención de las ventas involucra una porción significativa de la flota de Toyota Y algunos de sus vehículos más populares incluidos Camry y Corolla Y mire aunque el 2010 era un buen año Dadas las expectativas de crecimiento y el impacto del mejoramiento económico en los Estados Unidos Será insuficiente para mitigar la pobreza que padecen de más de 50 millones de mexicanos Así lo aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Copa Més El gran reto de hoy dijo es definir la visión de país que queremos Porque los actores políticos se pelean pero sin un proyecto de país Y mire para el ciclo escolar 2010-2011 la Secretaría de Educación de Tamaulipas Espera una demanda de 245 mil alumnos en educación básica Y a través del periodo de preinscripción definirá el número de planteles y aulas que se requerirán Lo anterior fue dado a conocer por el subsecretario de Planeación e Infraestructura Educativa de la SED Javier Carrizales Jaramillo Al garantizar un espacio educativo a la totalidad de los alumnos que van a ingresar a preescolar, primaria y secundaria El presidente del Senado Carlos Navarrete afirmó que a más tardar en abril será aprobada la reforma política La cual será mucho más completa que la iniciativa que en la materia envió al Ejecutivo Federal Y para dar inicio con la formación de la ciudad de Reynosa les comento que Alejandra, San Martín y Gabriel Es un matrimonio joven que se encuentra muy decepcionado por las tensiones en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Reynosa Ya que por negligencia médica perdieron a su bebé recién nacido Para esto el doctor que la estuvo atendiendo es el doctor Martín Guerra González Y ellos hacen énfasis, ellos dicen que este doctor no la atendió cuando debía de haber sido momento Ya que ella se le había aventado la fuente y no fue el doctor para checarla Siendo que él argumentaba que se iba a ir a dormir Vea la nota, vea la declaración de esta pareja Que no nos atendieron, más que nada no nos atendieron Que todavía no iban a dormir y que siga caminando Y pues oye, si es un hospital que tienes que atender luego luego al paciente Y pues sí, realmente a mí no me atendieron Ahí me mandaron a caminar mientras el doctor iba a dormir un rato Y pues a mí se me reventó la fuente Y entonces mi cuñada de hecho se peleó con el doctor Porque no había camillas que me esperara para que saliera un paciente Y miren, más tenemos que Marco Antonio Martínez de Protección Civil de Reynosa Nos muestra el equipo y unidades de primer nivel con las que cuentan en Protección Civil Depende mucho de la persona que lo esté usando en el momento que nosotros estamos trabajando Y si la persona en el momento en donde tenemos un incendio La adrenalina o el susto o el ejercicio que se encuentra del esfuerzo Hace que la persona lógicamente respire un poquito más Tiene que tener un control él Porque a este tanque le debe durar 45 minutos Le debe durar 40 y a los 5 minutos restantes empieza y funciona una alarma Esa alarma le indica a él que tiene que salir Tiene 5 minutos para salir y poder cambiar su tanto y poder seguir trabajando Y en los espectáculos les comento que Silvia irá bien mejor conocida como la chiva de reality show Big Brother Reveló en entrevista en el noticiero de Adela Micha que tiene una hija con José Jorge Valderas Garza El agresor del futbolista Salvador Cabañas Para esto la rubia reconoció a su expareja tras ver los retratos hablados de los agresores de Salvador Cabañas Que viene a conocer la Procuraduría General de la Justicia del DF Y ella dice estar dispuesta a cooperar con las autoridades Que pase un muy bonito jueves le deseo por supuesto en compañía de la familia por ahí Y bueno pues yo lo veo el día de mañana Con más información no se despegue de su página de internet www.tvgap.com Y también por ahí cheque el estado de tiempo con Nueva Chica Es Nando Chica por ahí Karen Mendoza Le damos la bienvenida y por supuesto para que entre a visitar Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!